Hoy recibí una llamada del servicio secreto de los santos, me dijeron Franklin, ¿crees que eres capaz de escapar de prisiones de máxima seguridad? Y si lo haces, te pagaremos dinero Y hoy, haremos eso Llegamos al lugar, una isla un poco desierta, un poco sucia, diría yo ¡Qué cochinos! ¿Quién tira su basura a la playa? Lamentable, ¿eh? Lamentable, oigan, si está súper sucia esta playa ¿Quién hizo esto? Es una basura, ¿no? Y seguramente están preguntando por qué tengo un traje de ex convicto Por qué tengo un traje de prisionero Y es que hoy el servicio secreto me ha llamado para nada más y nada menos Escapar de prisiones y pagarme dinero Aquí tenemos a Don Felipe, ahí está el dinero Y sí, si logro escapar de la prisión número uno, me pagarán todo este dinero Estamos en la primer celda Tenemos que escapar de este lugar Esa es la misión y nos va a estar observando Don Pedro Creo que está haciendo unos binoculares con sus manos, ¿no? Bueno, estamos en una isla ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me arrepiento! ¡Me arrepiento! Estos barrotes gigantes ¿Podré pasar del lado? Tenemos que lograr escapar de esta prisión Porque por eso nos contrataron Porque somos los mejores para escapar Ok, no puedo atravesar los barrotes ¿Será que puedo como golpearlos? No, tampoco, o sea, esto es enorme Obviamente no se va a romper Vamos a ver qué más tenemos, ¿no? Tenemos un lavamanos por aquí Y por acá, obviamente, no podía faltar la cama, ¿no? La cama Me estoy arrepintiendo, ¿eh? Me estoy arrepintiendo ¡Sáquenme de aquí! ¿Por dónde podríamos escapar? Ok, no había visto esto ¿Son cuchillos? Ok, vale, vale Creo que sé de qué se trata esto Recuerden que tenemos que descubrir cómo salir de las prisiones Vamos a ver, bueno, de la celda, ¿no? Vamos a subir por aquí Esto es impresionante Ok, Franklin, tú puedes Sube cuchillos Trepa cuchillos Y hasta aquí llegamos No iba a ser tan fácil Obviamente no iba a ser tan sencillo Voy a bajar de aquí súper rápido No sé cómo acabo de hacer eso Pero bueno, creo que los cuchillos los colocaron ellos, ¿no? Como un tipo de ayuda o algo para poder escapar de esta prisión Ok, seguimos aquí ¡Seguimos encerrados! ¡Ey, esperen! ¿Qué es eso? ¿Un arma? Pero, ¿qué ayuda de la cama? Ok, ok, creo que es nuestra salida La voy a tomar ahora mismo Vamos Y ahora con esto, ¿qué podemos hacer? ¿O será que a las paredes? Vamos a ver qué sucede Nada, nada Pero, aquí donde estaba llegando la escalera podría ser Vamos a darle ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Qué pasó? Ok, esto no entiendo nada Esto es rarísimo, ¿no? Eso es rarísimo Pero al parecer hemos descubierto la manera de salir de esta celda Creo que sí Impresionante ¿Veo el sol? ¡No puede ser! ¡Cincuenta mil dólares! A esto le llamo trabajar con estilo Segundo lugar Claro que sí Ya estamos aquí Y estamos enfrente de la prisión de los santos Ahora sí viene lo chido, ¿no? Ok, ya estamos en la celda Tenemos que pensar cómo salir Ahí se ve como una salida Pero obviamente no nos van a abrir la reja O sea, es imposible Tenemos un libro de El Crash de la Bolsa de 1929 Así es, así es ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Un tenedor Ok, lo voy a tomar ahora mismo Perfecto Y vamos a seguir viendo qué hay aquí, ¿no? Una pequeña mesa con comida Libros Ok Tenemos mancuernas Ok, chicos Esto va a ser complicado Obviamente ahora ya no tenemos ningún arma, ¿verdad? Ahora estamos completamente indefensos Un jabón Un cepillo de dientes Ok, estoy pensando Cómo podríamos hacer un hueco Un túnel Algo Algo para escapar Sí, chicos Solamente me queda hacer un hueco en la tierra E intentar ver si puedo escapar Si puedo salir de aquí Así que pues manos a la obra Vamos a ver qué ocurre Ok, ya ha pasado un tiempo Logré hacer un hueco con el tenedor Justamente aquí Lo estoy cubriendo con bolsas de basura No viene ningún guardia de seguridad Así que podría aprovechar para salir ahora mismo Y ese va a ser mi escape Así es Nadie puede con el Tito Franklin Vamos por este pequeño ducto Allá está la salida He colocado linternas y todo O sea, tardé semanas en hacer esto Pero por fin Por fin vamos a salir Obviamente tuve ayuda de gente del exterior Así que libertad Vamos hacia allá ¡Vualá! Equipo Claro que sí ¿Qué pasa mi Jaime? Pero ahora debemos de ir con el servicio secreto Porque esto aún no termina Debemos de escapar de más celdas Cada vez más difíciles Ok Aumentaron el premio Nos han pagado 50 mil dolaritos Eh, sí Estamos listos, ¿verdad? Para la siguiente Pero antes de comenzar Comenta la palabra dinero Para recibir un corazón Estamos en la celda número 3 Debemos de encontrar la manera de escapar Ahora nos lo han puesto más difícil Una reja nos da el sol todo el día Solamente hay 4 paredes Y una puerta Estamos completamente sin nada ¡Ey! Y es que no nos dieron nada Ahora sí estamos completamente sin nada Ok, lo único que me queda es esa cama, chicos Ok, si la pateo podrá suceder algo Vamos a ver, por favor ¡Eh! ¡Eh! ¿Vieron eso? Se mueve, ¿no? Esto la verdad es que me está dejando sin palabras Se mueve bastante fácil la cama De hecho, parece de mentiras, ¿no? Creo que todo esto solamente es para tapar algo Y en efecto ¡Ey! ¡Vean esto! Ok, voy a seguirle dando golpes hasta moverla por completo No me lo puedo creer ¡Hemos encontrado! ¡Oh! Franklin está mamadísimo Esto se merece que te suscribas al canal, ¿no? Por ser tan crick No puede ser Esto era todo una farsa Hay que averiguarlo, hay que averiguarlo Vamos a entrar Franklin, Franklin ¡Ah! 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 ¿Qué está? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¿Acabo de caer al agua? No puede ser Acabo de caer como 5 metros, ¿no? No me lo puedo creer O sea, desde ahí arriba ¿Qué es esto? Esto es como agua, ¿no? De hecho, es como... No es la cañería Porque estaría de otro color Esto es como un río Bueno, ahora vamos a caminar por aquí Vamos a ver qué sucede ¡Oh! 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 Aquí está el hueco Aquí es donde conecta Bastante extraño, ¿no? Y tengo un arma Tengo un arma con silenciador ¿Pero cómo? ¿Pero cómo es esto? Ok, probablemente me voy a encontrar un oficial por aquí Debo de seguir subiendo Y en efecto ¡Oh! ¡Oh! De un tiro Ok, voy subiendo estas escaleras ahora mismo Y estamos en la torre De control Hasta los oficiales y todo que me contrataron Seguramente sabían que iba a llegar por aquí Ok, hay francotiradores en los puntos Voy a ver si puedo abrir esta puerta No, está cerrada, está cerrada Ok, ¿será que puedo abrir? ¿Será que puedo romper algo así? ¡Oh! Ya lo pensé, ya lo pensé ¿Puedo salir por un cristal de estos? Vamos a ver si es posible ¡Oh! ¡Sí se puede! Tengo que terminar con estos oficiales Que están haciendo guardia Ok, vamos a ver dónde hay más Debería haber otro por acá ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Oh! ¡Soy buenísimo! ¡Soy buenísimo! Soy el mejor sniper de la vida Ni Hitman es así de bueno Ni Hitman es así de bueno Y ahora debo de escapar ¡Qué prisionero ideó estas rutas de escape! Ok, vamos a saltar Vamos a saltar ¡No, no! ¡Ah! Tan fácil que era caer ahí arriba O sea, lo pusieron literalmente Para poder escapar Y ahora vamos conduciendo Un super camión Con Leno atrás Que debía haber caído arriba de él Pero pues no lo logré ¿Saben? Y bueno, ya lo están viendo Con sus propios ojos Hay millones de dólares aquí Vamos a hablar con el agente Del servicio secreto Ahora toma este medio millón de dólares Y si logras escapar de la siguiente Te daremos 5 millones de dólares Estamos en la celda Número 4 Esto, esto es extraño ¿Saben? Esto es extraño O sea, no encuentro la manera de salir Ahora sí nos tienen atrapados Pero oigan Esto es una celda Como de un prisionero millonario Tiene medicinas Cuadros de arte O sea, tiene una sala Incluso aquí tiene Para mover su mercancía Del tigre, ¿no? Se llama mercancía el tigre Esto es impresionante Es como una celda De alguien bastante poderoso, ¿no? Incluso tiene ahí Bebidas alcohólicas Tiene, eh Suéteres Adentro de prisión ¿En serio? ¿Y una cama? ¿De quién rayos Es esta prisión? Esto va a ser complicado ¿Por qué es así? O sea ¿Por qué tantos lujos? ¿Tantas cosas? Una sala Una cama Un baño bastante tranqui ¿Y armamento? ¿Qué? ¿Quién era este preso? ¿De verdad? Necesito saberlo ¿Por dónde rayos habrá escapado? O sea Seguramente es alguien muy inteligente Vamos a seguir investigando, ¿no? Tenemos que encontrar la manera De cómo es que salió de aquí ¿Será que se puede mover Como esta máquina de medicina? No, creo que no Está bastante pesada Atrás del refri Atrás del refri Yo lo he visto Yo lo he visto en películas No, no se mueve Solamente nos queda como esta plataforma ¿No? Esta plataforma de aquí Que se ve bastante extraña Algo tipo futurista Vamos a entrar, ¿no? Vamos a ver de qué se trata esto Ok Es como un elevador, ¿no? ¡Ey! ¿Cómo? ¿Dónde estamos? ¿Es en serio? ¿Qué es este tipo de prisión? ¿Qué es esto? ¿Rayos láser? ¿En qué tipo de prisión estamos? Ok Aquí hay una caja Vamos a averiguar De qué se trata Ok ¿Se puede mover bastante fácil? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! ¿Vieron el daño que te hace el láser? Creo que entiendo Somos una mente maestra Creo que entiendo Somos una mente maestra Lo único que tenemos que hacer Es mover la caja ¡Ahí está! ¡Oh! 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 ¡No sé cómo hice eso! ¡No sé cómo hice eso! Pero logré escapar justo a tiempo Vamos a subirnos por aquí Y así es como Hemos burlado La seguridad De tres lásers Aquí hay dos Que se mueven Son de movimiento Y por allá Como una red eléctrica Un auto Un baño Y más cosas ¡Ahí está! ¡Excelente! Ahora Tenemos que caer justamente aquí ¡Ah! Ya sé, ya sé Puedo saltar justamente así Me voy a subir a la caja Y cuando esto se acerque ¡Salto! ¡Oh! 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 ¡Oh my God! Y creo que así es como he vencido La seguridad de esta celda Lo único es que tal vez Debemos de subir por aquí Y salir de esta celda ¡Woo! Y así es como Franklin Es el mejor escapista De celdas de los santos Si te gustó el video Deja tu me gusta Recuerda que te puedes suscribir Al canal O de hecho Puedes ir a ver este video Bastante bueno O tal vez No quieres ver ese video Pero puedes ver este otro Sigue en mi Instagram Y nos vemos